Míngua, todo míngua, que da, poco que da, si sopla el viento, si da el aire, el fuego. Míngua, pronto amigas bien, te vas a contar, que el agua se fue, que el viento se fue, que el fuego no te va a dar. Míngua, pronto amigas bien, te vas a contar, que el agua se fue, 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 que el agua se fue. Míngua, compañera, cuáles, la diferencia. Míngua, mañana, cuáles, la diferencia, mi amor, que el agua se fue, 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 que el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!